El pintor Si te escribo canciones Aunque tú no me las pidas Mi niña no arranques las flores Si no vas a apreciar su fragancia Que tú no tienes jarrones en tu pisito en la plaza Te conozco desde siempre De buscarte en las terrazas Sigo esperando a septiembre Por si un día te ablandarás Mi voz es un río al que acude Tu jardín nunca se encharca Mi niña no arranques las flores No oyerás las cosas que amas Así me dueles amor Como una rama partida Con precisión de doctor Así me dueles amor Tomando impulso en la herida Así que arrancan mis flores Yo para qué las querría Si están separadas de ti Yo para qué las querría No oyerás las flores No oyerás las flores